La clave 7 es el nombre de una yegua muy ligera Al banco negro le ganan La favorita con Armando Perales Al centro la fuga con Luis Palacios Y por la contra la Romina con Miguel Olvera Por el 100 y 200 de agosto ¿Quién está dando? ¿Quién está dando? ¿Cuánto? ¿Quién está dando chaparro? ¿Quién está dando el atajo? ¿Usted agarra atajo? ¡Trino! ¡Doy el atajo! ¡Dante! ¡Dante! ¡Soy al atajo! ¡Soy al atajo! ¡Ahí le va mi amigo, Joaquín! Ya bajaron a ese prieto, ¡qué belleza de animal! El cuervo no tiene plumas, tráyalas para volar Y las puertas son el punto que le gusta arrancar Noé le dijo a Joaquín, ¡ay, te lo voy a encargar! Ya llegó a Canely en Texas, Luis Villano va a cuidar Ya vienen varias carreras, las tenemos que ganar ¡Soy al atajo!